Música Estoy en boca de tantos tontos y de muchos otros Sudo por los foros, me las duda lo que hablen los foros Estoy años blue de tu crudo y otras que me envidian, que me tienen rabia Porque sus pibas me follarían, sé que es duro, sé que al futuro y ya está Nadie me conoce pero tú hablas mucho y gastas Saliva, aquí no hay quien escriba tranquilo Vivo entre palabras de verdad, el que se cree todo es más tonto que el que habla Comenta mientras fuman petasetas, me quieren pegar porque no pueden con mis letras Soy mi fan y hago rap porque lo siento Cierto es que soy experto en sacar fuera lo que llevo dentro Y me divierte ver cómo está el panorama, los que acaban de empezar van de saber todo cuando no saben nada Yo tengo algo que pocos tienen, fardar es hacer alarde únicamente de lo que se puede Y cómo no, me envidia a todo Dios, intentan imitar mi voz, mi flow y copiar mi respiración A ver, que no se me ha subido, repito, tengo muchos clones pero todos salieron fallidos Yo digo lo que pienso y por eso soy especial, sin ningún miedo, aunque algunos me quieran apalizar Mis letras hablan de una realidad, vergüenza tiene que dar, amenazarme por no poder con mi rap Asumo mi gran responsabilidad, influyo en tu mentalidad, haciendo rap y no igual a mi handicap Y es normal que rimarse a mi máxima pasión muestra envidia, es la mayor manifestación de admiración En boca de tantos Cualquier mentira pronto En boca de tantos En boca de tantos No hay comentarios tontos En boca de tantos Solo tantos que comentan Y es que no puedes entender cómo os consigo Si tantísimos me adoran y otros tantos se meten conmigo Aporta no se corta un pelo No saben por qué, pero yo sé que unos me tienen rabia y otros celos Hay un producto de internet, rap que va de boca en boca Mi nombre es Chris, pero tú mejor, solo llámame Porta No juzgues si no quieres ser juzgado Decís que no soy MC por no llevar el pelo rapado Pero llevo más de seis años rapeando por lo menos He aprendido a acelerar, pero jamás a sacar el freno Empecé grabando con un micro de mierda como todo Solo que con doce años no quise sacar mi promo ¿Tienes que salir de la nada? Yo escribía rap en el patio mientras los demás niños jugaban No me conoces, te equivocas del todo conmigo Ya no paso de los fans, más bien los considero amigos La ignorancia es el mayor de tus defectos Si esto para ti no es rap, no sé cuál será tu concepto Yo no elijo quien me escuche, así que me escuche quien quiera Que tú seas un rapper cerrado de mente en la pera Tapo bocas por norma y tengo el cromosoma rap Me grabas soma, pero eso solo influye en la calidad La fama no es como os pensáis, que os fijáis aquí hay dos extremos Uno es el de los que te aman y el otro es el de los memos En boca de tantos Cualquier mentira pronto En boca de tantos Se crees todo lo que cuentan En boca de tantos No hay comentarios tontos En boca de tantos Solo tontos que comentan He aprendido mucho en estos años, más de lo que crees El respeto ya no existe en la cultura, así que olvídate, suicídate ¿Por qué? Tú no vas a poder conmigo Intentar ser el mejor no significa ir destruido Ni me hacen las letras, ni hago rap para ligar Pues tenga novia, la fama me agobia y no es por fardar Contradicciones no, ironías Me gusta el sarcasmo Ingeniar como muchos se rabiarían Sé que tú las chuparías por contratos que he rechazado Hablaste de papá y ahora tu pico está chafado Dicen que en esto soy un monstruo Que por eso asusto Mientras me guste mi rap Seguiré haciéndolo con gusto Hago el rap porque lo siento No para gustar, escuchen No me culpen, escribo por mí y punto Van de saber lo que no saben Me escuchan niñas, picos, emos, bacalas Gevis, metaleros y rapes Góticos, skaters y gente no identificada Estoy aquí porque mi maqueta fue la más destacada Seré sincero Odio la máquina y el reggaetón Estos rap pasión no jodian si son mi maquetón Estás elevado al cuadrado Y yo estoy elevado al cubo Tú llévame a tu ciudad Verás como el nivel lo subo Perdónenme por hablar tanto de mí Pero es que me molo Se me hace raro Estás siempre en boca de casi todos En vez necesitan nombrarme Pa' crear polémica Y buscar la fama Que no pueden ganarse con su maqueta Aunque yo ya paso de tu gilipolle Este es payaso Lo mío es éxito Y a lo tuyo le llamo fracaso Gracias a los que me apoyáis Y a los que no pues soy Sé que sin vosotros no estaría donde estoy Con la excusa que usas contra mí Es etiquetarme de algo que no soy Un consejo Infórmate mejor Vivo hoy En boca de tantos Cualquier mentira pronto En boca de tantos Segres todo lo que cuentan En boca de tantos No hay comentarios contos En boca de tantos Solo contos que comentan ¡Gracias知apés! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.